Hola, soy Sol Pérez Perín, periodista profesional, y estamos próximos a comenzar en la Fundación Cooperar un curso de periodismo. Está orientado a periodistas, a estudiantes y a todo interesado en comunicación. Vamos a tener mucha práctica en este taller de entrevistas, ruedas de prensa, opinión, móvil. Si están interesados, los invito a que se acerquen a la Fundación Cooperar, donde les van a dar más información, o a través de la página de Facebook de la Fundación.